Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo fre, 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 fre. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo fre, 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 fre. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, y con su pequeña cola vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, y con su pequeña cola vienes tú también. Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo fre, 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 fre. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también P, espera, hacemos Dumbo hoy M es manzana, hacemos Dumbo hoy P es banana, hacemos Dumbo hoy Es tan sano tomar Dumbo hoy Y tan rico es tomar Dumbo así P, espera, hacemos Dumbo hoy M es manzana, hacemos Dumbo hoy P es banana, hacemos Dumbo hoy Es tan sano tomar Dumbo hoy y tan ricos tomamos así cuando bebes humo de frutas estás más sano y esas vitaminas que harán más fuerte para moverte bien corre salta y aprenderás mejor corre salta y aprenderás mejor pero manzana y las fresas banana ciruela y naranjas manda brinas hay también unas bayas que placer cuando las combinas juntas obtendrás las vitaminas y además un gran sabor este es el mejor pim 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 p P es pera hacemos zumo hoy M es manzana hacemos zumo hoy B es banana hacemos zumo hoy es tan sano tomar zumos así y tan ricos tomar zumos así pim 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 Estás más sano y esas vitaminas te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor 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 Esa mano sucia no podrás usar Hora de bañar Y ahora a la derecha está sucia también Hora de bañar Hasta tu oreja está sucia también Hora de bañar Y la otra está casi tan sucia o más Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Ahora te has manchado la pierna también Hora de bañar Y la otra pierna tienes que lavar Hora de bañar Las rodillas tienes que limpiar también Hora de bañar Y de tu cabeza no te has de olvidar Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Con mis piernas Con mis piernas limpias Vamos a secar Bañarse es lo mejor Mi nariz tan limpia Cabeza también Bañarse es lo mejor Mira mis rodillas Lo limpias que están Bañarse es lo mejor Mucha diversión Cuando puedes ir Irte a bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Limpia quedarás Bañarse es lo mejor 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 Bañarse es lo mejor Limpia quedarás Limpia quedarás Limpia quedarás